Hey que pasa gente, soy Roger Minions y en el día de hoy os voy a estar trayendo un tutorial de como jugar Brawl Stars desde PC como podéis estar viendo ahora mismo que estoy en mi cuenta desde PC y que puedo pues darle a todos los modos de juego y pues lo que debéis hacer es ir a vuestro navegador de confianza y buscar LD Player, vale esto es un emulador de pues de un Android, vale, y lo que va a hacer pues es emular un móvil o una tablet, vale se os va a descargar este archivo, le dais, le dais así y pues se os va a abrir esto y le dais a instalación rápida cuando le deis a esto se os va a instalar, pero yo no le voy a dar porque ya lo tengo instalado, vale pues si lo he instalado dos veces pues puede haber algún problema, así que no le voy a dar cuando se os acabe de instalar vais a ir aquí, vale gente, esperad que salgo, vais a estar aquí, vale vosotros aquí solo vais a tener estas dos cosas, vale, lo que debéis hacer es ir aquí a buscar juegos, vale le dais y desde aquí pues podéis instalaros cualquier juego, en mi caso pues es Brawl Stars pero os podéis instalar cualquier cosa, vale, aquí os va a salir instalar e instaláis vais a iniciar sesión con vuestra cuenta de Google y tal, vale, y le dais, vale, y pues ya estaríais dentro de Brawl Stars cuando estéis dentro de Brawl Stars, pues como ya sabéis para vincular vuestra cuenta le debéis dar a lo de Supercell ID y pues seguís los pasos y tal, vale, aquí ya la tengo iniciada yo vale, para ponerlo en pantalla completa, vale, le debéis dar al F11, vale, aquí como podéis ver y para cambiar la resolución pues aquí en avanzado pues yo lo tengo como si fuera una tablet, vale, aquí, vale y también pues podéis modificar los FPS y tal, vale, le podéis echar un vistazo pero que no es la gran cosa esto así que le voy a dar al F11, vale, gente, y pues ya estamos aquí en la pantalla completa y pues vamos a jugar una partida para que veáis que va todo bien, a ver, que podemos jugar de Brawl Stars, gente que Brawl Stars podemos jugar, no tengo ni más remota idea, eh, la podemos jugar un Larry Lauri, va para probar un poco, gente, para que veáis que es totalmente funcional para que quiero ver que sí que se está grabando efectivamente, vale, y pues aquí estamos en supervivencia solo y pues vamos a ver qué tal se nos da desde mis primeras partidas jugando en PC, vale, o sea que no esperéis la gran cosa y tampoco soy pro player, ni mucho menos pero como podéis ver va perfecto vale, tiramos aquí unos cuantos básicos a ver si es verdad que esto quizás, claro, debería apuntar desde aquí así puedo llegar del todo vale, tengo ulti, voy a tirar esto vale, lo matamos, perfecto ¿me cambio? no, no me cambio el de esto también podemos tirar el gadget con la Q, vale sin tener de, pues darle aquí el click aposta vale, matamos al primo, perfecto vale, eh, no me voy a cambiar el el disparo porque creo que es mejor este en nuestro caso mejor que lleve nuestro nuestro bot el, el otro vale, tiene ulti este este, pero ¿qué le pasa? es un bot, ¿no? ¿qué le pasa? no hace nada vale, uno contra uno a ver si la podemos ganar, tengo ulti a ver, yo creo que estaría bastante bien ganarla voy a tirar ulti y lo voy a seguir y voy a seguir a mi, a mi compañero a ver si vale, tenemos una rosa a ver es de, es de cerca la rosa vale, vale, de hecho es un bot diría porque lo tengo en bajas copas el Larry pero como podéis ver gente va perfectísimo el el emulador, vale y pues como os he dicho antes podéis vale, pues ahora yo le doy al escape no quiero valorar pero al estar ahora mismo, gracias y pues bueno, pues si vais a home y podéis buscar otro juego y tal vale gente si tenéis cualquier duda me lo preguntáis por los comentarios y os voy a intentar resolver y pues nada gente si os ha gustado recordad dejar un like y una suscripción y espero que os haya servido de ayuda chao